Lindo cariñito Linda trigueñita, deja que te quiera con todo mi ser Cariñito mío, amor chiquitito, siento muy bonito aquí dentro de mí Yo me desespero y por ti me muero, si por un instante no estás junto a mí Cariñito mío, lindo cariñito, mi lindo amorcito Pronto ven acá, habrá en el mundo muchos cariñitos Pero como el tuyo nunca existirá Lindo cariñito, cariño de mi alma Dame tus besitos que saben a miel Ven aquí cerquita, linda trigueñita, deja que te quiera con todo mi ser Cariñito mío, amor chiquitito, siento muy bonito aquí dentro de mí Yo me desespero y por ti me muero, si por un instante no estás junto a mí Cariñito mío, lindo cariñito, mi lindo amorcito Pero pronto ven acá, habrá en el mundo muchos cariñitos Pero como el tuyo nunca existirá